María estudia quinto grado en el Centro Escolar Pepe Nance en Atiquizaya, Aguachapán. Antes de iniciar sus clases, como es costumbre, recibe un refrigerio junto a sus compañeros. Y que es un aporte muy especial porque nos ayudan a alimentarnos. Bien dicen que en barriga llena, corazón contento. Y estos estudiantes lo demuestran. Ellos son beneficiados con el Programa de Alimentación y Salud Escolar, impulsado por el gobierno a través de la FAO y de los Ministerios de Agricultura y Educación. Los productores agrícolas locales le venden al gobierno sus cosechas, las cuales son destinadas a la alimentación estudiantil. Productos como verduras, frutas, hortalizas, huevos. Y de alguna manera estamos logrando que el refrigerio escolar sea un poco más atractivo para el estudiante, con un aporte nutricional mucho más adecuado. La FAO juega un rol importante y se encarga de promover un modelo de escuela sostenible. Que es la parte de nutrición, también se da. El tema de asesorías también al Ministerio de Agricultura para que se puedan dar lo que es las buenas prácticas agrícolas. Y que cada uno de los niños y niñas que esté participando en este proyecto puedan tener un alimento de buena calidad. El gobierno invierte más de 300 mil dólares en las compras locales agrícolas. Manuel Contreras cosecha hortalizas y forma parte de este programa. Los beneficios serían la seguridad en el mercado, que ya tenemos seguro una demanda o un porcentaje de nuestra cosecha. Los centros educativos también cuentan con huertos escolares, que sirven tanto para el aprendizaje agrícola como para el fortalecimiento del refrigerio. En el Instituto Nacional de San Lorenzo de Aguachapán, los resultados son satisfactorios. La producción de acá es como un refuerzo nomás, porque sí tenemos el proyecto de compras locales, que también nos vienen verduras y frutas. Pero en ese caso, lo del huerto lo utilizamos como para reforzar todo lo que recibimos. Este programa se implementa en ocho municipios de los departamentos de Sonzonate, Usulután y Aguachapán. Nos da la oportunidad de fortalecer a las personas que tienen pequeñas parcelas para que puedan ser capacitadas a través de Senta y estas personas puedan tener una calificación y poder venderle a todas las escuelas del municipio. En total, durante el año se entregan más de 9 mil toneladas de alimentos en los centros escolares, como por ejemplo, arroz, frijol, azúcar, leche, entre otros. De esta forma se está beneficiando a más de un millón de estudiantes a nivel nacional, pero sobre todo dinamizando la economía de los productores agrícolas. El proyecto tiene una inversión anual de más de 30 millones de dólares. En Atiquizaya, Aguachapán, Mauricio Portillo, Telenoticias 21.